Creo en mí y en todo lo que un día pedí Va pasándose el tiempo y va creciendo Nuestro intento va a sobresalir A los 18 me salí, de mi casa me tuve que ir Cambio todo en modesto, rango y puesto Falta un resto pa' llegar al fin Si mis plantas florecen bien, cosechamos el fruto y miel Tengo el norte y sus cerros, mis terrenos Que me dan pa' que vivamos bien Recuerdo que no había ni un peso Mis zapatos viejos no los olviden Recuerdo que esto es un ascenso Llegó nuestro censo y no me equivoquen Sepan que lo que me hizo fuerte es cuando me tocó perder Creo en mí porque las puertas las abrí Y a los que no creyeron se sorprendieron Cuando vieron lo que construí Tengo socios que son de ley Mi hermano Juanito está al cien Le apostamos sin miedo y voy sin freno En el camino me tocó emprender Aguililla, mi tierra bonita Sabes que en la vida no te voy a olvidar Sofía, mi niña tan linda Sabes que en la vida eres mi prioridad Yo quiero a mi padre que jamás me dé fallar Se retira el chavalón de Michoacán Chau, mi amor Chau, mi amor